Hay que hablar bien... ¡Oh! ¡Vean, vean, vean! ¡Te estoy diciendo! Sí, ya no baile. ¡Alexis Peña con el quinto! ¿Y a qué hacemos? El que mete hace gol, dice, señor Fentani, yo no los quiero golear tanto, 5 a 0. Esto sí es saca técnicos. O sea, para mí sí. ¿Sí, ya? Para mí sí, porque si tú analizas los anteriores juegos, sí hubo una mejoría, pero no conseguiste el resultado y después de esas, entre comillas, mejoras que tuviste, hoy tienes esta actuación, la verdad que es lamentable. ¡Qué golazo! ¡Qué bien! ¡El exorcista, señor Laguna! ¡Epa, epa, epa! Sí, 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 es que giró la cabeza.